Se trata del lanzamiento y la aplicación del diccionario CUNSA 2.0, el cual desea realizarse a través de una app generada con motivo del curso Lengua y Cultura CUNSA, realizado en febrero y marzo pasado en la UNAP de nuestra ciudad. Es gratificante estar acá entregando un legado, un legado de un proyecto que no pensábamos que iba a tener esta importancia que nos dimos cuenta con el tiempo, que sí va a tener y vamos a marcar un hito importante con las personas que participaron. Y también vamos a esperar el segundo ciclo CUNSA 2.0 que lo vamos a impartir nuevamente en nuestra universidad a partir de la segunda semana de junio y vamos a esperar que legados también van a entregar ellos. Porque la idea de los cursos no es solo participar, estar, sino también es aplicar y entregar. La aplicación que puede bajarse para equipos móviles de iPhone y Android incorpora más de 200.000 palabras para que sea promovida entre los estudiantes, turistas y la comunidad de la provincia de Loa y toda la región. Hecho que es destacado por diversas autoridades nacionales indígenas, los cuales ven con buen ojo que toda la comunidad en general pueda conocer más acerca de esta lengua ancestral. Lo que estamos aportando en este momento, que es la aplicación, la app del diccionario CUNSA 2.0, así se llama, tiene que ver con 1.200 palabras que cualquiera la pueden usar de manera gratuita. En la escuela, en los colegios, en la academia, en la vida diaria, en los actos, en las autoridades y va en esa línea la invitación y justamente de eso se trata esta presentación. Estuvimos con el curso hace menos de un mes con mucha gente que trabaja en turismo en el territorio de San Pedro de Atacama y hay una debilidad, pues hay que reconocerlo, es nuestra propia gente, el inglés. Y acá esta aplicación tiene traducción de las 1.200 palabras en inglés y viceversa. Entonces hay un aporte también para los trabajadores para aportar al turismo con una herramienta importante, un desarrollo humano importante en nuestro territorio. Una buena oportunidad para que muchos que aman y desean conocer más acerca de nuestras raíces lo puedan hacer con esta lengua CUNSA, la cual durante mucho tiempo fue olvidada en los distintos recovecos y en las familias que habitaron esta zona, pero que hoy vuelve a renacer, quizás con la oportunidad de seguir aprendiendo más de lo que se perdió, pero de lo que queda de esta importante lengua en nuestra provincia. ¡Gracias!